Sin embargo, vamos a ver este juego, tenemos a Palutena con Germen contra Ryu por parte de Claim. Este Germen tiene que ser muy inteligente con su spacing, con su neutral, con su neutral que ha mejorado mucho desde que agarró a Palutena. Tiene que ser muy cuidadoso, tiene que atacar de manera concisa a este Claim y no dejándolo con apertura para que ese no genere... Ahí lo que a Palutena le conviene hacer es abusar precisamente del escudo, ya que el escudo es una de las herramientas más fuertes que tiene la perra. Vemos como le empieza a hacer bastante porcentaje a Claim, pero pues a Claim llega un punto en que no le interesa, puesto que puede remontar con un Shoryuken. De hecho le está generando bastante porcentaje, pero vemos a un Germen jugando de manera muy segura, muy consistente. Hablando de Shoryuken, ¿qué hace en los mares? Lo que te digo, Claim en este momento empieza a aprovechar lo que es su Rage para terminar el encuentro muy rápido, muy temprano con su Shoryuken. Vamos a ver si lo consigue. Empieza a jugarle mentalmente, pero Germen no debe dejarse, tiene que jugar un poquito más inteligente, ser más paciente, sobre todo si quiere que su Palutena brille en este momento. Tenemos porcentajes de 118 y 110, un golpe contundente y este stop termina. Germen tiene que ser paciente y saber que a pesar de que este Ryo tiene el Shoryuken, puede hacer todavía muchas cosas. Tiene un juego neutral bastante de momento. Tiene muchas herramientas para Palutena, yo creo que si usa un poquito más el escudo puede salvarse. Oh, que buen perfect shield de parte de Germen. Vemos un backer que no conecta, pero conecta a su Fer poniendo a Ryo upstage. Le da una patada, pero no consigue terminar con el stop. Casi, casi hace el Shoryuken, no sé si ese fue un Miss Input. Siento que ya está en un porcentaje muy alto, y aparte este Ryo tiene mucho Rage, entonces ya de sus pequeños como se nos va. Y termina con el stock de Klein de manera muy espectacular con su up there. Empieza a campearle, Klein empieza a tirar sus Hadoukens. Este Gemen jugando bastante bien, bastante correcto. Bastante paciente, respetándolo, lo termina de manera contundente con su Tatsumaki, se enfoca a Klein. No quiere quedarse atrás. Vemos si este Gemen puede todavía mantener esa ventaja. Vemos esos combos de parte de Klein, generando bastante porcentaje de 3 golpes. 42% de daño con 3 golpes. Muy rudo, Ryo se enojó, al parecer ya quiere acabar. Cuidado, cuidado. Lo termina y regresa a Gemen del infierno, pero Klein lo pulveriza con un Shoryuken, terminando así al primer encuentro que se envuelve. Muy bien, muy paciente. Yo creo que si usa un poquito más su escudo, algo distinto puede ser. Como yo comenté, para mí este Gemen es uno de las pequeñas joyas que tenemos. Es muy bueno, tiene muy buen neutral. Pero los nervios y el Killzone le fallan bastante. Y aparte, no está jugando con cualquier Ryo, con cualquier persona. Está jugando con uno de los tops nacionales de la Ciudad de México. Así es. Es de Toluca, de hecho. Bueno, top nacional, top de México, de la Ciudad de México. Top 1 de Toluca. Top 1 de Toluca. Es cualquier brincante. Y está jugando bastante bien. Está en la 2x2 contra Klein. Como si fuera, no sé, un tío cualquiera. Sí, vemos que Gemen ha empezado a mejorar bastante. Ha tenido ya más práctica. Le falta un poquito concentrar su sal. No es suficiente para terminar con él, con este StagePike. Este de Klein ya está de manera más ofensiva. Casi rompiéndole el escudo. Está generando más presión al escudo de este Gemen. Al espacio que hay en el StagePike, ya lo está haciendo más pequeño cada vez. Y está siendo muy agresivo. Cosa que le está funcionando al parecer. Y está teniendo bastante ventaja. Le regresa el Hadouken. Qué buena intervención por parte de Gemen. Regresar el Hadouken y presionarlo con Super. No se deja Edge Guarding y lo pone en una posición de desventaja. Rápidamente se convierte en neutral otra vez. Y Gemen calcula mal el Input y termina suicidándose y terminando con su Stop. Tenemos un SD muy infortunio de parte de Gemen. Pero que en cualquier momento se nos puede ir también este Klein. Tiene ya mucho porcentaje. Se nos va. No, estaba muy abajo del escenario. Si hubiera estado un poco más argas y se nos iba seguramente. Se nos va ahí. Yo creo que un combo efectivo sería Down Throw Upper para terminar con la vida de Klein. El problema de ese Mix Up es que no es True. Es 60-50 dependiendo del DI del oponente. Claro. Si el DI ahí lo hace hacia adentro, está muerto. Claro. Aunque haga Focus. Ya lo vimos. Sí, claro. Porque es multi-hit. Al parecer de Super ya aprendió esto y lo hace hacia adentro. Klein al parecer ya se adaptó al estilo de juego de Gemen. Y no le va a dar oportunidad. Será que termina con el Stop? No es suficiente con ese Drop. Klein quiere llevarse su Switch Up. Pero no es suficiente. El escudo de Palutena se hace presente y lo termina de manera espectacular. Claro. Mantendiendo ese spacing que Gemen está haciendo en este encuentro. Me entiendo cada vez más porcentaje a Klein. Y jugando de manera más segura. Cuidado con esas aperturas que le está dando Kemen. Ya en cualquier momento. Y si lleva el escudo de 6. El escudo y el encuentro. Klein intentando concentrar sus propósitos. Con cualquier Up. Down. Vemos como Gemen se encuentra en una situación de desventaja. Y lo termina de un Downer. Elevándolo de la esquina con un corito. Y pues bueno, terminando con este encuentro. De manera muy fea. 2-0. Por favor Klein. Muy bien de parte de Gemen.